El día de hoy vamos a abordar el problema de la cuadratura del círculo, que es uno de los tres problemas de la antigua Grecia. Para eso vamos a construir un círculo, en este caso voy a tomar radio 1, pero puedo hacerlo con cualquier radio. Ya tengo la círcula, radio 1. Ahora vamos a proceder a hacer la rectificación de la circunferencia. ¿Qué consiste la rectificación? Simplemente hallar un segmento con una longitud aproximada, muy aproximada, a la longitud de la circunferencia. Entonces, un segmento equivalente a la longitud de la circunferencia. Para ello, vamos a tomar circunferencia con centro en este punto que acabo de crear y acá A. Y ahora ubicamos este punto de intersección. ¿Qué hemos logrado aquí? Hallar prácticamente, crear un triángulo equilátero. Aquí, estas tres distancias son iguales. Ya teniendo ese triángulo equilátero, vamos a hallar la bisectriz en A. Para hallar la bisectriz, utilizamos la herramienta bisectriz en A. Ahora vamos a encontrar el punto de intersección entre la bisectriz y la circunferencia de radio 2. Listo. Bueno, para ir descargando, voy a empezar a ocultar lo que ya no voy a necesitar. Ni este segmento lo necesito. Y lo único que necesito por ahora es el punto E. La bisectriz, recordemos, de este ángulo que debe medir 60 grados porque era un triángulo equilátero lo que construimos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a trazar una recta paralela a este segmento. Por aquí. Y vamos a trazar ahora una recta perpendicular, pero vamos aquí a ubicar este punto de intersección. Vamos a trazar una recta perpendicular a este segmento que pasa por acá. Cuando yo trazo esa perpendicular a este segmento, pues realmente lo que estoy hallando es una recta tangente a esta circunferencia. Así que pasa por este punto del diámetro. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Bueno, primero, ubicar este punto de intersección que tengo acá. Y segundo, voy a copiar el diámetro de la circunferencia, el diámetro, tres veces. O puedo copiar el radio seis veces. Da igual. Vamos a copiar el diámetro para hacer más... Aquí va un diámetro. Aquí va un diámetro. Los diámetros. ¿Qué punto me interesa? Este punto que está aquí. Y ya sabemos, esto es tres diámetros. Punto. No importa el radio de la circunferencia, siempre voy a encontrar tres diámetros. Ocultemos otra vez todo, porque no me sirve ahora en el momento. Ya no sirve. Recuerden que toca mejor ocultar que borrar, porque si borro, se elimina la construcción. Ahora voy a tomar un segmento que vaya desde este punto de intersección hasta J. Recordando que esto de aquí, aquí son tres diámetros. Y este punto lo encontramos hallando la bisectriz de este triángulo equilátero. La longitud de este segmento, ustedes ven aquí, 6.28. 6.28, vamos a colocarla aquí. Y si ustedes recuerdan, este círculo es de radio uno, por lo tanto. Esta distancia que hemos encontrado acá, es la rectificación de la circunferencia. Es decir, que esta distancia que está aquí, debe ser equivalente a la longitud de la circunferencia. Si se recuerdan, el radio era uno, por lo tanto la longitud es 2pi. Vamos a preguntarle a GeoGebra. Y ahí está, 6.28 y 6.28. Hasta el momento, hemos logrado rectificar la circunferencia. Tenemos estas dos medidas iguales. Ahora vamos a construir un rectángulo. Antes de construir el cuadrado, vamos a construir un rectángulo de área equivalente al círculo que tenemos ahí. Para eso vamos a pasar de la siguiente manera. Vamos a ocultar esta línea que ya no me funciona. Sería el eje, vamos a ocultarlo. Listo. Entonces, lo primero que debo de hacer es encontrar el punto medio de este segmento. El punto medio. Vamos a ocultar esta recta que tampoco me sirve y después lo que hace es confundir. Vamos a encontrar el punto medio de este segmento. Es decir, que veo acá, punto medio y ya está. Por este punto medio voy a trazar una recta perpendicular. Voy a trazar otra perpendicular aquí por J. Y ahora voy a utilizar la herramienta compás, ojo, compás. Voy a tomar el radio de esta circunferencia, el radio. Esa radio vengo y lo traslado y lo coloco aquí, en este centro. Ahora vengo y ubico el punto de intersección entre la circunferencia y esta recta perpendicular. Y ahora voy a construir un rectángulo. Vamos a mirar. Estos cuatro puntos, K, L, M, J, me forman un rectángulo. Vamos a decir el regio gebre que lo construye. Rectángulo que haya por K, L, M, J, me forman un rectángulo. Es 3,14. Si recordamos, el área de este, vamos a buscar aquí el área del círculo. Me da pi. Es decir, 3,14159, esto también es aproximado. Entendiendo que pi es un número irracional. Listo. Ya teniendo este rectángulo de área equivalente al área del círculo, con él vamos a proceder a construir ahora un cuadrado de área equivalente al rectángulo. Para eso procedemos de la siguiente manera. Vamos a ubicar un punto de intersección. Para por este punto de intersección que tengo acá, voy a atrasar una recta perpendicular. Ahora voy a ubicar otra vez un punto medio. Este punto medio lo voy a ubicar entre L y M. Por R, entre... Con centro en R y radio R y L voy a construir una circunferencia. Centro en R, radio L. Voy a ubicar ahora un punto de intersección. ¿Cuál punto de intersección voy a ubicar? Este que se encuentra aquí. Vamos a tomar ahora la medida, o el segmento, mejor vamos a dibujar un segmento entre L y S. Pues este segmento, que acabo de encontrar aquí, realmente este segmento, es el lado del cuadrado de área equivalente. Vamos a mirar. Vamos a construir un cuadrado aquí con la herramienta. Vamos a ocultar ya algunas cosas que no necesito. Entonces, solamente construir ahora el cuadrado con este lado, G1, del lado. Para eso, pues, utilicemos la herramienta perpendicular. En perpendicular. Utilicemos la conferencia. Ahora este punto de aquí, para saber que tiene la misma medida. Utilicemos la porque ya no me sirve. y vamos a hacer una recta vamos a encontrar ahora el punto de intersección que me hace falta para completar los cuatro puntos del cuadrado y digamos la geogebra que haga un polígono que pase por estos cuatro puntos perfecto y ahora preguntemos a la geogebra cuánto es el área si ustedes observan el área es 3,14 equivalente al área de este rectángulo aquí la tenemos encuadrada y a su vez es equivalente al área de la circunferencia entonces hemos visto como primero rectificar la circunferencia es decir encontrar la longitud de la circunferencia en un segmento y después con ese segmento se ha construido un rectángulo de área equivalente al área de la circunferencia y luego se construyó se construyó un cuadrado de área equivalente al rectángulo y a su vez equivalente al área de la circunferencia